de la Frente Noveno de las FARC era sindicado de ser el encargado de reclutar personal para la guerrilla, comercializar pasta de coca y realizar extorsiones en el oriente antioqueño. Alias Santiago, un bandido de 45 años de edad y de 25 años en la organización terrorista de las FARC.